Libertad para lo trans, libertad para las mujeres afro, libertad para todo tipo de mujeres. Hemos querido integrar en nuestra obra una visión más coyuntural y más enfocada en el respeto a los hombres trans y a las personas asesinadas, a las personas gays asesinadas. No estamos apostando en este momento a ningún tipo de violencia y nuestras dinámicas como musas, transformaciones afirmativas, son no violentas. Recuerden que somos sus musas y somos las musas para Medellín, para recordarle a la gente que somos un tema diverso, que somos un tema incluyente y que amamos la cultura y la diversidad. Los hombres trans existen. La vida se respeta. He decidido amar de manera diversa, por el derecho a la felicidad. Es lindo poder venir a una ciudad y encontrarse con toda esta diversidad y este amor en el corazón.